...y por el personal de alta calidad. Ok, regalémosle un fuerte aplauso a nuestra candidata. Nos invitamos a pasar a la camarita. Ella es Vanessa París. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Feliz y emocionada, estoy participando en el concurso. ¿Qué te motivó a participar en este certamen? Pues la verdad, me apoyaron todos mis compañeros y quería demostrar que los compañeros de mercado también sabemos organizar eventos. ¿Por qué elegiste Mercadeo y no elegiste computación, enfermería, contabilidad o cualquier otra carrera que ofrece la universidad? ¿Qué te motivó a estudiar Mercadeo? El contacto con la gente. Mercadeo permite, aparte de aprender teoría, el hecho de llevar todo lo que aprendemos a la práctica, el conocer las necesidades de la gente, el saber lo que la gente necesita y en qué podemos ayudarle nosotros cuando ellos necesitan algún producto. ¿Puedes contarnos acerca de tu vestido de reciclaje? ¿De qué está elaborado? Bueno, mira, está elaborado de anillos de lata de gaseosa, también de corcholata y lo hice de cadenas. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciéndolo? Una semana. ¿Quién te ayudaron? Me imagino recibirse apoyo de tu familia, amigos. Sí, claro, me ayudaron mucho mi familia, mis amigos, la verdad que todos contribuyeron a ayudarme un poco. Ok, regalémosle un fuerte aplauso a nuestra candidata, la señorita Guadalupe Galeano, estudiante de cuarto año de licenciatura en Mercadeo. Gracias. Gracias. Gracias.